¡Hola! 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 Llegando y compartiendo y comentando. ¡Hola! ¿Qué tal mi campanita? ¿Les gusta esta? Comenten pues. O tengo también esta. ¡Hola! 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 Llegando y compartiendo y comentando. Huevos Díaz. Yo comí bien muchos huevos hoy. Tengo bien muchos huevos. Miren. ¿Quieren ver ustedes cuántos tenga? Espérenme. Miren. ¿Cuántos huevos me trajo la gente? Son de gallinas ponedoras. Miren. Son huevos de gallinas ponedoras. Ok. ¡Hola! ¡Hola! Entonces, todos los buenos días comienzan con huevos. ¿Sabían ustedes esto? Así que huevos Díaz. ¡Hola! ¡Hola! Todavía tengo mi garganta, ¿no? Un poco adolorida por gritar tanto en la misa de sanación y liberación. Vamos a hablar hoy del amor. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo amar a mis seres queridos? Muchos de ustedes tienen muchas mujeres que los rodean, pero ¿quién es aquella a la que desprecias mucho? ¿A cuál mujer desprecias más? ¿A cuál mujer insultas? ¿A cuál mujer le mencionas su madre? ¿La bajas pa' abajo? ¿A la compañera del trabajo le haces todo esto a tu supervisora, a la comadre, a la vecina, a la concuña? ¡No! A tu esposa. A tu mamá. A los que más amamos, les hacemos más daño en esta vida. A los que más amamos, dañamos más. Les hacemos caras feas. Antes que una persona mata a otra con una pistola, ya la ha matado miles de veces con la lengua. Con el desprecio, con el maltrato. Por eso hay tanta violencia doméstica. Se habla mucho de las pistolas que matan, pero ¿qué tal la pistola de tu lengua? Muchos vienen conmigo y me dicen, ¡Padre! ¡Tú dices que hay que confesarse, pero yo no he matado, Padre! ¿O no? ¿No has matado? ¿Con los insultos? ¿Mencionarle la madre a tu esposo, a tu esposa, quitarles la energía, nos maldecimos. Por eso se llama maldecir. Ese es el trabajo principal del demonio. Y ustedes participan en el trabajo del demonio maldiciendo. La Biblia dice, solo hay que decir las buenas cosas que los hombres tienen que escuchar. Nada de esto de, le voy a decir sus verdades. Tu esposo todo el día, en el trabajo, donde quiera, en el mundo, está escuchando sus verdades. De ti tiene que escuchar las buenas cosas. El amor, ternura, compasión, el amor es servicial. Hay que servir. El que conoce a Dios, lo sigue, como muchos que vienen a la iglesia. Son grandes seguidores de Dios, porque lo conocen. Hasta conocen la Biblia, ¿y de qué les sirve, no? Como hablan de los demás. Desprecian, tiran, insultan, juzgan. Pero el que ama a Dios, le sirve. Y le sirve a Dios en su hermano. La madre Teresa de Calcuta. Le preguntaban muchas veces. Madre, un reportero que le estaba haciendo una entrevista y la vio a ella. Tratar con tanta ternura y compasión y amor a los más pobres del mundo. A las personas con lepra, tirados en la calle. Y ese reportero le dice a Madre Teresa de Calcuta. Yo no haría lo que tú estás haciendo, ni por un millón de dólares. Y ella lo mira a él y le dice, pues yo tampoco, pero yo lo hago a Cristo. Mateo capítulo 25 en la Biblia. Lo que hacen ustedes a uno de estos pequeños míos, lo hacen a mí. Cristo, dijo Santa Teresa de Ávila, no tiene otras manos menos las tuyas. No tiene otra boca menos la tuya. No tiene otra lengua menos la tuya. No tiene otros ojos menos los tuyos. No tiene manos menos las tuyas. Tú tienes que ser la presencia de Cristo en la vida de los que te rodean. Mucho se habla de adorar a Dios mientras que Dios está allá. Pero qué tal adorar a Dios que está presente en tu esposo, en tu esposa, en tus hermanos, en tus hijos. Mucho ustedes besan imágenes, vienen a la iglesia, no. No, 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 virgencita, no, no, te amo, no, Jesucristo, te amo. Le dan besos a Cristo en la cruz y lo que sea. Y la imagen de Dios, que es tu esposo, ¿cómo lo tratas a él? ¿Quieres ver a Dios? Mira a tu esposo. adoran a Dios allá pero que tal adorar a Dios en el cuerpo suyo que es tu esposo porque nosotros somos el cuerpo de Cristo tu esposo su cuerpo de él es el cuerpo de Dios no puedo amar yo a Dios a quien no veo y odiar a mi hermano a quien veo si dices tú que amas a Dios pero desprecias o odias o guardas rencor a un hermano tuyo eres un mentiroso dice la Biblia cuando yo estaba en el seminario todos los sábados íbamos a un asilo de los vagabundos de los homeless y una vez estoy yo en el carro con un compañero del seminario y Sas que suena el teléfono le contesto yo a otro vato del seminario y le digo oyes no que tal que hubo que hubo carnal estamos hablando nosotros y este me dice no que está haciendo yo le digo nosotros vamos a darles de comer a los homeless a los vagabundos en el asilo de los vagabundos y en eso que estás para el carro mi amigo que estaba conmigo en el coche y yo le miro a él y le digo que hubo carnal con otras palabras más fuertes que no puedo decir yo ahorita que hubo pues campeón y él me dice tú no vas al asilo de los vagabundos a darles de comer a ellos porque se da de comer a los perros y a los gatos tú vas al asilo de los vagabundos a servirles de comer al ser humano se le sirve al animal se le da de comer y ustedes ahorita están diciendo el padrecito tiene mucha razón y regresa tu esposo todo el día todo chambeado de todo el día en la chamba entra a la casa y tú lo miras a él y que le dices viejo siéntate te voy a dar de comer y le avientas la tortilla que calentaste en el microwave para no quemarte las uñas postizas que te pusiste de la tienda de dólar ¿ah? ni siquiera las calientas en el comal por 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 huevona ¿ah? en vez de decirle bienvenido mi rey siéntate mi amor mi cariño bienvenido ay soy tu servidora mi amor corres a la refri agarras la chela bien congeladita que la estabas congelando la destapas se la sirves y le dices mi rey soy tu servidora hasta le quita los zapatos aunque le hieden las patrullas eso es servir es fácil portarse bien en la calle o en el trabajo porque te pagan pero en la casa es otra cosa ¿ah? cuánto maltrato la palabra bendición viene de la palabra en latín benedicere bien dicho cuando bendecimos nosotros decimos buenas cosas como cuando yo les digo a ustedes que huelen bonito aunque traen perfumes de la tienda de dólar ¿ok? no no aunque los abrazo yo a ustedes y les digo ¡ay! ¡qué bonito te pintasteis! ¡ay! ¡qué bonito te pintasteis! ni se sabe la vieja pintar para nada no no se ve horrible y todo eso no le deberían de enseñar cómo pintarse y todo eso no se compra lápiz labial en la tienda de dólar se están luciendo en las quinceañeras destapándose ¿vieron ustedes las pechugolandias que me vienen en las quinceañeras o en las bodas? no puedo creer ¿cómo vienen? ahorita la nueva moda es que se pongan las nalgas ¿vieron a la nalgona que vino? ¿vieron ustedes la nalgona que se puso las nalgas le inyectaron las nalgas el silicona en las nalgas y se le estaban pudriendo y casi la desnacharon a ella la desnalgaron a la pobre por no por mensa de ir a ponerse las nalgas y alguien le dijo agarra el aceite del padre Adam y ella se puso ¿no? y se salvó las nalgas pero bueno ¿le vieron las nalgas a ella? ahorita la nueva moda ¿no? las nalgonas así ¿no? no tienen nalgas así y yo me digo que con esas nalgas te tiras un pedo hoy y lo escuchas mañana se tiran un pedo hoy pero se escucha mañana ¿no? pero cuando estoy yo enfrente de las personas ¿no? uno a uno digo ay te luciste ¿no? te ves bonito como te quiero te amo besos ¿no? así esa es la actitud que edifica a la persona no tirarle como si un niño está jugando y rompe un juguete y la mamá en vez de recoger el juguete ¿no? porque es un niño obviamente que le hace ¿no? que le dice ¡mira lo que hiciste! ¡bruto! ¡inútil! y el niño se esconde en sí mismo le mata la energía eso es lo que hacen ustedes ¿ah? compartan ahorita ¡hello! ¡hello! llegando y compartiendo muchas personas tienen que muchas personas tienen que compartir todo eso yo estoy viendo los comentarios aquí Victoria dice que eso es actuar con hipocresía no mi amor eso es actuar con mucho mucho amor ¿no? ¿no? no hay que tirar a las personas ustedes viven sus vidas así diciendo ¡le voy a decir su verdad! y así se tiran ustedes creen que tienen familiares mensos ustedes tú crees que tu esposo es un estúpido que no sabe o sus hijos ustedes creen que son estúpidos que no saben que están haciendo mal cada persona tiene conciencia adentro de ella es una voz de Dios que te habla que te dice si estás haciendo bien o mal yo no le tengo que decir a la nalgona que se puso nalgas que ella hizo mal ella lo sabe ¿de qué me sirve decirle? las mujeres descotadas cuando vienen enseñando las pechugas ¿qué les voy a decir? ya en medio de la quinceañera o de la boda o de lo que sea la voy a poner en vergüenza si ellas todos no vienen no con minifaldas y todo el tiempo así andan estrechando así estrechando las nalgas las minifaldas ¿por qué hacen eso? porque saben que han hecho mal que están enseñando todo ¿cómo los voy a poner en vergüenza? como el otro día que en frente de mí en plena misa de las nueve de la mañana vino una muchacha y se sentó enfrente de mí y abrió las patas así y no traía calzones en vez de ponerla en vergüenza miré para arriba de nada sirve quítense ustedes esto de tratarse mal ustedes en nombre de la verdad se tratan mal porque creen que tienen hijos estúpidos tu hijo sabe si está haciendo mal de nada te sirve que le vas a decir no tienen hijos mensos ustedes el amor cambia no las palabras mi abuelita rezaba por mi abuelo por 44 años no le decía y su amor de ella lo cambió muchos de ustedes creen que ustedes tienen más poder que Dios Dios es todopoderoso si Dios puede mover montañas él puede mover un corazón chiquito les falta confiar y orar San Francisco de Asís dijo predica el evangelio todo el tiempo solamente cuando es necesario usa las palabras sólo cuando es necesario usa tu lengua usa las palabras tu vida debe de predicar el evangelio tu manera de ser de tratar a la gente aprendan ustedes de mí como yo trato a las personas yo amo a todos no que estoy fingiendo o algo así simplemente me muerdo la lengua para no bajar a la persona porque yo estoy llamado a edificar no a destruir dice la Biblia el demonio viene a destruir es como un ladrón que viene a robar y destruir yo he venido Juan 10 10 yo he venido a que ustedes tengan vida y vida en abundancia ¿por qué tratas con tanto desprecio a tus seres queridos con el maltrato se habla mucho de las pistolas que matan pero qué tal la pistola de tu lengua disparas balas que matan a tus seres queridos y ya que son muertos en el cemeterio o en la funeraria hacen ustedes un show y yo tengo que ver eso y traen floreros grandes para su madre y en vida ni la pelaban en la vida no pelaste a tu madre pero ya que está muerta le compras floreros grandes llévale floreros ahorita llévale flores ahorita chocolates ahorita no cuando ya está muerta ya es demasiado tarde cuánto darían ustedes para pasar tiempo con sus seres queridos que ya se han ido y ya es demasiado tarde qué es lo que nos cela la gente más en el infierno los que están en el infierno qué es lo que nos celan a nosotros un solo minuto porque no tienen tiempo ya para cambiar su decisión en la vida no le llevaste flores a tu madre pero ahorita ya que se murió no estás haciendo un show tú crees que ahorita ella muerta le importan tus flores que no le llevaste cuando estaba viva le valen madre las flores a tu madre que le llevas al cemeterio que no le llevaste cuando estaba viva cuando estaba viva como la tratabas eso no les gusta escuchar esto de qué le sirven las flores en el cemeterio ahorita llévale a tu esposo ahorita a tu esposa ahorita no cuando se muere bésala ahorita bésale la mano ahorita a tu madre no cuando se muere hacer un show de amor y cantar no con Juan Gabriel amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos y esa misma gente cómo se portaba con ellos cuando estaban vivos yo crecí viendo a mi papá maltratar a mi mamá la golpeaba la maltrataba la despreciaba mi padre también mi abuelo golpeaba a mi abuelita yo crecí viviendo eso primero con mis papás después de que ellos se vinieron a Estados Unidos también y cuando vivía yo mi niñez en Polonia veía lo mismo mi abuelo maltrataba a mi abuela la insultaba le mencionaba a su madre lo que hacen ustedes y por qué lo hacían porque no las amaban no por su erroneo entendimiento del amor cuando mi abuelito estaba agonizando nada lo calmaba estaba muriéndose del cáncer y las enfermeras decían ya no le podemos dar más morfina porque se va a morir no lo vamos a matar nosotros con más medicina del dolor ya no le podemos dar más y todos mi mamá en el cuarto todos tratando de confortar a mi abuelo en su agonía y nada lo podía calmar hasta que entró mi abuelita lo tocó en su cara le agarró las manos lo besó y le dijo su nombre con tanto amor le dijo stashu 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 dijo mi abuelita y era lo único que lo calmó se calmó mi abuelo con el amor él sabía y sentía su amor y también él la amaba pero no sabía cómo demostrar ese amor él siempre decía a mi abuela yo lo escuchaba te doy techo te doy de tragar te doy todo como dicen ustedes no cuando vienen a verme a mí que dicen padre yo no sé por qué mi vieja se quiere divorciar de mí tiene todo le di una troca a ella bien perrona tiene una casa mamalona mírele las lonjas como traga no hasta la saco yo a comer de vez en cuando al Taco Bell la saco de comer o al KFC o al pollo loco y yo no sé por qué se quiere divorciar de mí le das todo y no le das nada no andes andas diciendo tiene comida tiene todo y vienen conmigo y yo me digo a mí mismo dice le doy todo a mi vieja y se quiere divorciar de mí y yo me digo a mí mismo ese güey no entiende nada obvio no le voy a decir en su cara no hoy es güey no seas güey no entiendes por qué te quiere dejar bruto porque la descuidas trabajas 14 horas pasas más tiempo en el trabajo que con ella llegas todo gediondo a la casa y se metes a la cama con ella todo asqueroso gediondo apestoso todo te giede con las patas sucias gediondas oliendo a pacuso saben ustedes del pacuso de patas cola y sobaco y te metes a la cama y qué le dices volteate vieja y sas con razón que ella está en el chisme buscando que alguien le hable bonito que le tire piropos porque tú no lo haces y sorpresa que tienen otro en el trabajo le hablan mejor a tu esposa que tú en la casa amar no es dar amar no es dar amar es abrirse vienen conmigo a punto de divorciarse y se están desgreñando enfrente de mí en la oficina una pareja que vino conmigo yo digo no eso no va a funcionar le dije a él salte para afuera te me sales para afuera y a ella también te me sales para afuera porque se están desgreñando le digo a ella tú salte primero y empiezo yo a hablar con él y él me empieza a contar su niñez sus abusos que lo abusaban sexualmente y yo lo miro a él y le digo cuéntame más se abrió más y empieza él a llorar profundamente enfrente de mí y yo lo miro a él y le digo ¿y tu esposa alguna vez en la vida ha visto esas lágrimas? y él me mira a mí y me dice no y nunca las va a ver nunca las vio y nunca las va a ver esas culebras otro güey por eso se están divorciando por eso se están divorciando porque no hablan no se han abierto por no abrirse no se conocen ustedes viven de apariencias ¿por qué me aman tanto muchos de ustedes a mí no ¿por qué me aman tanto? ¿se han preguntado? porque yo me he abierto con ustedes soy vulnerable lo que ustedes no hacen en sus familias en sus matrimonios yo no tengo calzones ay no 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 les voy a mostrar porque yo vivo mi vida con ustedes sin calzones amar es abrirse lo que no hicieron mis papás por eso se divorciaron lo que nunca hizo mi abuelito hasta el final de su vida no cometan ustedes los mismos errores ¡ábranse! para los que más amamos a ellos tenemos menos tiempo ¿no han no han visto ustedes eso? no nos conocemos hablas más tú con tu campeón con el camarada en el trabajo que con tu esposa nadie viene conmigo y me dice ¡Padre Adam! yo no sé amar dime cómo amar por eso deben de compartir ahorita esto ¿no? llegando y compartiendo ¡Hello! ¡Hello! llegando y compartiendo si yo me estoy dando el tiempo de hacer este video ustedes deberían de compartir y esta página de la que me están viendo con la flechita azul es mi única página del Facebook no tengo más páginas yo esa con la flechita azul y con más de dos millones de seguidores es la única página del Facebook que tengo yo lo demás no son míos tengan mucho cuidado porque hay muchos estafadores que los quieren robar y confundir por eso aquí es donde debes de seguirme donde hay la flechita azul y donde hay más de dos millones de seguidores las demás son chafas piratas hello hello llegando y compartiendo ¿por qué nadie viene conmigo y me dice padre Adam yo no sé amar todos hablan de sus problemas pero no hablan de la falta de saber amar ¿por qué ustedes tanto me quieren a mí? ¿se han preguntado eso? porque en mi vocabulario no existe la palabra no en mi vocabulario no existe la palabra no digo yo ahorita no puedo cuando alguien quiere algo lo hago más tarde después espérate un poquito pero no tengo yo la palabra no porque no soy negativo decir no es ser negativo el amor comienza cuando te das cuenta que el otro es diferente y que no va a ser como yo y pasar tiempo con tus seres queridos ustedes tienen que pasar tiempo con sus seres queridos las personas vienen conmigo a decirme que trabajan por sus hijos 12 o 14 horas padre yo trabajo para mis hijos yo trabajo para mi esposa no tú no trabajas para tus hijos tú estás huyendo de tus hijos tú no trabajas para tu esposa tú estás huyendo de ella huyendo no trabajando para ellos huyen ustedes huyen de sus hijos no trabajas para los hijos sino huyes de ellos huyes de la casa tienen casas bonitas pero hogares podridos ustedes nunca pasan tiempo en sus casas lujosas que tienen muchos casa grande pero nunca tienen tiempo para pasar tiempo en ella de qué te sirve tus hijos solamente van a tener ocho años una vez en su vida cuatro años una vez en su vida y tú te estás vendiendo al trabajo los primeros cristianos eran también judíos no solamente guardaban el sábado judío sino también el domingo de la resurrección o sea descansaban dos días porque el hombre no está hecho para trabajar el hombre está hecho para Dios eso es comunismo decir que el hombre tiene que trabajar mi abuelito cuando yo y mi abuela y mi hermano nos alistábamos para ir a misa los domingos era la parte del partido comunista en Polonia él siempre nos tiraba a nosotros burlándose de nosotros diciendo mi trabajo es mi Dios mi trabajo es mi oración y tenía 61 años cuando le diagnosticaron cáncer del colon y dónde estaba el partido comunista en ese tiempo dónde estaban sus amigos de las parandas en ningún lugar los que estaban a su lado eran mi abuelita y nosotros y la iglesia al final de su vida no en un martes le diagnosticaron cáncer y el siguiente domingo yo lo veo todo bien vestido y le pregunto a él ¿y tú qué haces tan bien vestido? ¿qué estás haciendo? y él me dice es que voy con ustedes a misa hoy porque lo que ningún partido comunista le podía dar le dio nuestra fe y eso era la esperanza porque no sólo del pan vive el hombre y de eso están equivocados ustedes pudriendo sus familias que le voy a dar todo a mis hijos en cuestiones materiales y no les dan nada ustedes ¡Nada! ahorita nosotros estamos viviendo las consecuencias de un muchacho de 18 años que mató a 19 niños en Ubalde, Texas y después lo mataron a él también murió él en 2019 vino una familia conmigo porque su hijo de 14 años se suicidó se ahorcó en el garage en la cochera y vinieron conmigo porque no estaba bautizado y querían que yo les bautizara a su hijo muerto obviamente no se puede bautizar a los muertos y después de eso los veo a ellos en cada evento de la iglesia en cada misa en cada estudio bíblico me acerco con ellos y les digo ¿y ahorita por qué ustedes tanto se han convertido en cucarachas de la iglesia? ¿qué hubo? ¿no por qué tanto vienen ahorita ustedes? ¿qué pasó? y la mamá me mira a mí y me dice es que lo estamos haciendo nosotros para nuestro hijo lo estamos haciendo nosotros para nuestro hijo porque él llevaba dos años pidiéndoles ir a la iglesia dos años y ellos siempre lo miraron a él y le dijeron con lo que ustedes les dicen a sus hijos no tenemos tiempo estamos demasiado ocupados si estás demasiado ocupado para Dios eso significa que estás demasiado ocupado tienes que recuperar la conciencia y comenzar de nuevo para cambiar tu vida y la vida de tus familiares Cristo Cristo pasó 30 años viviendo en la casa de Nazaret con María y José solamente tres años trabajando afuera de su casa por cada año trabajando afuera de la casa pasó 10 años santificándose en el seno de la familia con José y María así que tu vida privada tu vida de la casa tu vida familiar es 10 veces más importante que tu vida del trabajo y ustedes viven al revés y yo sé aquí en Estados Unidos ustedes piensan que van a poder en contra del trabajo porque los gringos los utilizan a ustedes se aprovechan de ustedes les dan más y más trabajo y ustedes piensan que no van a poder van a poder en contra del trabajo que les va a faltar porque en sus países no hay cuántas cucharas tienes cuántas cucharas tienes se come con una no con dos permítenme pausa y volvemos hablo mucho yo tengo mi garganta muy seca esto no va a funcionar quieren ver ay tengo que ah ok no es que tengo que tener cuidado porque tengo aquí en mi casa mis calzones tirados ok y necesito tener cuidado ok con esto pero esta es mi cocina ocupo poquito ok no me van a perdonar ustedes ok porque es lo único que me remoja la garganta para poder hablar con ustedes y la gente es muy gacha conmigo no me regalan ok la gente es muy gacha y de tanto que hablo ya voy a poder hablar ay donde están mis limones a ver si tengo limones la culpa tienen ustedes porque me emociono mucho no la culpa tienen ustedes ok si a ver si tengo limones mmm quieren ver lo que tengo en mi refri ok tengo aguacates no tengo cebollas tengo queso de cabra miren tengo queso de cabra no no tengo limones ay ay carnal no tengo limones no es de lo único que tengo que tener cuidado es que no les quiero mostrar mis calzones sucios que tengo tirados ok porque no me dio tiempo de limpiar mmm ya me siento mejor ya me siento mejor mucho más mejor mmm miren tengo mi sandenito esta es mi familia aquí ok mis sobrinos mmm oh quieren oh déjenme enseñarles otra cosa ok a ver esta es mi abuelita que está aquí ok que no vean lo que estoy leyendo ok este soy yo hola hello hello ok esta es mi madre también no bien bien ok pero bueno a ver esto es cuando estaba yo en el seminario como me veía yo qué piensan ok esto es también de los tiempos en el seminario aquí pesaba yo 325 libras para los que no creen pero hay mucha gente o sicona que no cree no hablan por hablar miren esto es cuando este también soy yo miren ya ven este soy yo bien buchón ¿no? bien buchón bien buchón así dicen ustedes ¿verdad? bien buchón ahí está ¿dónde están las? yo quería mostrarles unas fotos oh aquí están oh miren quiero enseñarles estos ok a ver ok este soy yo mi hermano y yo yo soy el más chiquito esto es en Polonia ok ¿lo ven ahorita? comenten pues ¿por qué no están comentando? no me veía yo este soy yo oh y luego esta es mi mamá y soy yo yo y mi hermano así teníamos nosotros la casa ¿ven? son unas fotos que tengo oh a ver adivinen dónde estoy yo aquí este es mi papá mi mamá y estamos nosotros enfrente de un lago ok ¿dónde estoy yo? ¿por qué no están comentando? ok 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 oh oh esto este ok oh y luego miren siempre era bien dragón este soy yo también en Polonia en un cumpleaños mis compañeros de la escuela cuando estaba yo chiquito me ven en el Facebook también ¿qué tal mi cara? no me puse manteca esta mañana la crema la crema ah pero no he terminado todo lo que les tengo que decir ya me remojé la garganta estoy un poquito más relajado les puedo seguir tirando ¿quieren o no? ¿quieren que les siga tirando o no? ¿por qué no han compartido este live tampoco? ok oh my god necesito pedir un Uber ahorita no pero de veras hasta estoy tomando antibióticos para mí mi garganta tengo una que me agarré en México ok sí porque yo agarro todo de México me encanta todo de México ok ¿vieron los huevos que me trae la gente? sí ok bueno seguimos con lo que tengo preparado para ustedes a ver si voy a poder los quiero mucho a todos ustedes ¿por qué no están comentando? no hay gente ahorita ¿por qué no comentan? no entiendo eso si yo estoy aquí interactuando con ustedes ok no padre usted no es fácil ¿qué significa eso? no es fácil no Emilia está no cuando me van a hablar háblenme claro ok salud padre échele bonitos recuerdos no hay como la familia ya ven que estoy viendo sus comentarios ok vamos a ir con lo que les tenía yo preparado ¿cuántos niños darían todo para que la mamá los sacara a caminar? pero ella tiene que limpiar la casa lavar la ropa cocinar mi mamá tenía todo el tiempo en el mundo cuando yo estaba creciendo ¿vieron ustedes las fotos que les mostré? son los bonitos recuerdos que yo tengo de mi niñez en Polonia que mi mamá tenía todo el tiempo en el mundo para pasar conmigo pero tengo yo muy malos recuerdos en Estados Unidos yo cuando llegué a Estados Unidos no mi mamá trabajaba dos trabajos en Chicago trabajando para una familia judía bien ricos eran bien ricos nunca tenía tiempo para pasar tiempo conmigo nunca yo me crié solo en la calle ¿saben? en Estados Unidos por eso tengo tan malos recuerdos mi hermano de la soledad y de los problemas en la casa comenzó a usar drogas en Estados Unidos no en este pueblo rascuache no aquí no aquí vivíamos nosotros felices bien pobres no aquí mi mamá tenía tiempo para nosotros aquí mi madre tenía tiempo en Polonia pero en Estados Unidos no en Estados Unidos puro trabajo y trabajo y trabajo y es cuando yo me refugié en la comida por eso llegué a pesar 325 libras ¿cuántos niños darían todo para que su madre les tenía tiempo para pasar con ellos pero ella trabajando los niños ocupan que ustedes pasen tiempo con ellos que les dediquen tiempo ¿cuántos el domingo hacen todo para no pasar tiempo con los hijos limpian la casa lavan la ropa cocinan todo hacen para los hijos y los hijos abandonados con los juegos violentos o su teléfono o la pornografía peor la pornografía las pandillas los crían la droga la calle los amigos me duele mi corazón yo era ese niño yo me crié solo en Estados Unidos me duele mi corazón viene el niño de la escuela y quiere hablar del sexo y la mamá que le dice cállate de eso no se habla aquí es lo más sucio le dicen ustedes a sus hijos y para pelearse con sus esposos lo hacen en frente de sus hijos pero para besuquearse hasta con la lengua lo hacen a escondidas me duele mi corazón el error número uno en criar a los niños es no hablar de todo con ellos porque mientras hablas con ellos de todo eso significa que ellos tienen cierta distancia a eso lo están pensando pero no lo están escondiendo y ustedes que les dicen muchas veces no quiero escuchar de esto de tu boca hay que hablar mis amores hay que dialogar eso de decir tienes que portarte bien entonces en la casa se va a portar bien y en la calle se porta mal porque tanto no yo tengo que escuchar que ustedes les dicen a sus hijos portate bien no está no es menso tu hijo o lo es comenten ustedes no si te quieres portar según mal portate mal en la casa mi hijo yo te amo tal y como eres la vida no es de portarse bien y mal en la calle la vida es de portarse bien y mal en la casa también que se sienta bien cómodo en portarse mal tu hijo en la casa en frente de los papás porque les enseño yo esto del trago de tequila o la cerveza porque sus hijos deben de saber que si quieren probar algo de esto que lo hagan en frente de ustedes no a escondidas cuando tu hijo quiere probar una cerveza que lo haga en frente de ti y no en la calle hablen hablen ustedes de todo con sus hijos hablen de que nadie tiene derecho de tocarlos en sus partes íntimas y si se sienten incómodos que alguien les hizo algo en la escuela o con alguien donde sea que les digan a ustedes de todo hay que hablar de todo me duele mucho mi corazón porque ahorita tenemos nosotros esto que niños de 12 13 14 años están saliendo embarazados porque nadie les habla del sexo nadie y eso no deben de escuchar en la escuela en la casa con ustedes que se sientan cómodos en hablar muy bien pues que Dios me los bendiga a todos ustedes no los quiero muchísimo a todos ustedes y estoy bloqueando aquí a una hocicona no a todos los hocicones los bloqueo los quiero mucho a todos ustedes gracias por estar conmigo saben no dense el tiempo de venir este fin de semana a la iglesia el 4 y 5 de junio tengo agua bendita de Lourdes que les conseguí en botellas para todos ustedes es una agua bendita muy milagrosa pónganse ustedes a googlear agua bendita milagrosa de Lourdes en Francia muy milagrosa para todos ustedes que voy a estar yo no dando a ustedes todo este fin de semana para que se den el tiempo de venir los amo mucho a todos ok vengan 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 y no se dejen estafar ustedes yo solamente tengo una sola página del facebook y una sola página del youtube ok una sola página del facebook y una sola página del youtube tengo yo ok no tengo más ok solo una sola página del facebook y una sola página del youtube tengo yo no tengo más en el facebook está la flechita azul y más de 2 millones de seguidores para que sigan esa página Y no otras, ¿ok? Porque van a estar publicando allá varias cosas, estafándolos en muchos, ¿ok? Yo no voy a andar averiguando quiénes son buenos y quiénes son malos. No, 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 no. Solo deben de seguir los míos, ¿ok? Porque tenemos mucho problema con esto, de los estafadores y ladrones que se quieren aprovechar de ustedes. Me duele mucho mi corazón todo esto, ¿ok? Decimos eso. Me dijeron que eso es como, no es algo vulgar, porque yo no quiero ser vulgar. Porque toda la gente me dice, es que dijo eso, es vulgar. ¡Pero ustedes lo dicen! ¡Ven! Si no quieren que yo diga algo, pues entonces dejen de enseñarme las cosas. ¡Ay, ustedes! ¡Ay, ustedes! Los quiero mucho. Josefina dice, saludos de Virginia. Sí, amor. Saludos. Muchos besos mojados. No, tengo mis labios secos. Necesito mojarlos. La garganta seca, labios secos, significa vivir en Las Vegas, ¿ok? ¿Saben a cuánto tengo yo la casa? ¿Quieren ver? A mí me gusta el calor. A mí me gusta el calor. Ah, miren, les voy a enseñar. Nomás para que vean. Miren, así tengo yo mi casa. 81 y 85. No, a mí me gusta 85. El aire acondicionado no se me prende hasta que llegue a 85. Y eso no es algo fingido porque apenas no se me ocurrió mostrarles. ¿Ok? Sí. No. ¿Qué come el padre? Bueno, quieren ver por qué. Ok. Aquí estaba comiendo. Ok. Todavía no he limpiado. Porque iba a decir, ok. Estos de hoy son huevos. ¿No? Por eso es el amarillo. Ok. Aquí me siento yo y como. ¿Eh? Alguien me dio una tarjeta del Starbucks. Voy a comprarme un café. Son buena gente conmigo, no como otros. Ok. ¡Ay, señor! No quería mostrarles lo otro. Cuando estoy cenando me gusta una copa de vino. ¿Ok? También. ¿Eh? Una copa. ¿Eh? No toda la botella. ¿Me he tomado toda la botella? ¿Eh? No. ¿Eh? Es que la gente, la gente habla. Ay. Lo único que no quiero es que vean ustedes mis calzones tirados. Eso no quiero que vean. ¿Eh? Yo no tengo chacha. A mí nadie me, 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 a mí nadie me, me hace el quehacer en la casa. ¿Eh? Yo me hago mi propio quehacer. Sí. Yo me hago mi propio quehacer en la casa. ¿Eh? Ay. Alguien me dice, César dice, no soy religioso ni voy a la iglesia, pero yo fuera a su iglesia. Bueno, pues qué bien. Pues vente a visitarme. Muchas personas vienen conmigo, me visitan. Padre, ¿necesita una chacha para ir a limpiarle? No. No, muchas gracias. No, son muy, muy interesadas. De veras. Yo tengo una experiencia muy mala de esto. Un amigo mío, que es sacerdote en Sacramento, California. Él tenía una chacha que le hacía el quehacer de la casa. Y ella en su baño encontró una crema para el Culiacán Sinaloa. O sea, ese del Preparation H. Cuando tienes hemorroides, ¿no? Ella le encontró esa crema. Esa pomada. Le encontró la pomada, ¿no? Y ella se fue al grupo de oración de la iglesia y les dijo a todos. ¡El padre está bien enfermo! Y todos mirándole a ella. ¿Pero qué tiene? Y ella dijo, es que tiene hemorroides el padre. Dijo ella, tiene hemorroides. Tenemos que orar por el padre porque tiene hemorroides. Y todo el mundo le estaba diciendo a él que están orando por él porque tenía hemorroides. ¿Saben qué son hemorroides o les tengo que explicar? ¡Comenten, pues! ¿Saben qué son hemorroides o no? ¿Se imaginan ustedes? Hay mucho peligro en esto. Me habló él a mí. Me dice, ¿qué hago? Le dije, mira, diles que hay personas que se ponen ese Preparation Age, esa crema, ¿no? De los hemorroides, debajo de los ojos para que se les quiten las bolas, no debajo de los ojos. Pero le dije, ¿qué vergüenza tienes? Si traes hemorroides, diles que te estás echando la pomada de los hemorroides y ¿qué tiene? Pero la quería despedir él a ella. Le dije, no, no la despidas, pobrecita, ¿no? Bienvencita, no la despidas. Nomás explíquele que esa es la última vez que ella entró a tu cuarto. Para que no te gusgue lo que tú tengas allá. Hola, Padre Adam. Saludos desde Chile. ¡Saludos! Me han venido a ver muchos de Chile aquí. Hasta que encontré un padre de los míos. ¡Ah! Sí, mi amor. Flor. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Hola! 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 Llegando y compartiendo, ¿ok? Por favor. No. Tienen que compartir. Eso me anima más. Y comentar. Y ponerle un like. ¿Por qué no están poniendo un like ustedes, ok? Y seguir mi página oficial del Facebook. No las chafas. Tienen que tener la flechita azul. Y más de dos millones de seguidores. Y solo tengo una página del YouTube. No tengo más. ¿Ok? Es arroba fatherfradamcotas. No. En YouTube. ¿Ok? Nada más. No. Tienen que tener mucho cuidado. Porque hay muchas personas que se quieren aprovechar. Y después pedirles donaciones o otras cosas en mi nombre. Y se dejan pasar por mí. Tengan mucho cuidado. ¿Ok? Los amo mucho. Vengan a verme. Aquí en Las Vegas. En la Iglesia de la Divina Misericordia. 3844 Meadows Lane. ¿Ok? Cerquita del Meadows Mall. No Meadows Mall. Los amo mucho. Déjenme darles una bendición. Amén.